Si te tengo a ti Que le pido a la vida Tu amor me ha hecho fuerte Y me levanta en mis caídas No hay nadie como tú Para darme consuelo Tu confianza está en mí Y siempre estás conmigo Aunque los tiempos no sean buenos Aunque normalmente no haga caso a tus consejos Sé que das todo por mí Sé que te haces la fuerte Y que por verme sonreír Harías cualquier cosa para que nada me falte Pero lo que me interesa es Que nunca me faltes tú Gracias mamá Por decirme te amo cuando más lo necesito Aunque vaya creciendo Yo sigo siendo tu niño Y estar entre tus brazos Es mi lugar favorito Y es que decirte gracias Es muy poquito A todo lo que has hecho por mí Aquí está tu canción mi hijita Te amo con todas las fuerzas Sé que te amo con todas las fuerzas Sé que te haces la fuerte Sé que te haces la fuerte Y que por verme sonreír Harías cualquier cosa para que nada me falte Pero lo que me interesa Pero lo que me interesa es Es que nunca me faltes tú Gracias mamá Por decirme te amo cuando más lo necesito Aunque vaya creciendo yo Sigo siendo tu niño Y estar entre tus brazos Es mi lugar favorito